El premio en Legoland Los estudiantes fueron evaluados en el tema hidrodinámica en categorías como proyecto, donde fueron reconocidos valores y diseño del robot. Su proyecto, denominado Recolección de Agua para Producción Alimenticia, tiene por objetivo reciclar agua en épocas de lluvia para utilizarlas en periodos de sequía, para que no falte agua en la huerta del liceo. El torneo, que tuvo lugar del 18 al 20 de mayo, reunió a 100 equipos de Brasil, Japón, Hong Kong, China y Estados Unidos. El último día se entregaron un total de 12 premios en distintas categorías y tres menciones del jurado. Los estudiantes uruguayos fueron invitados al torneo internacional, luego de obtener el tercer puesto en la categoría de la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos 2017, organizada por el Plan Saibal. Programación y Videojuegos 2017, organizada por el Plan Saibal.